Este video fue realizado en base a la lectura de la saga de la bestia, espero que les guste. Este será el primer video que realice sobre los orcos, por lo cual hoy toca hablar sobre la bestia, el cual fue uno de los caudillos orcos, si no es que el caudillo orco más poderoso que jamás haya existido. En el 544, en el milenio 42, se unió una gran parte de la raza orca y casi logró conquistar toda la galaxia. Para dar un contexto del periodo de tiempo que estamos hablando, es el periodo posterior a la erigía de Horus, un periodo que había dañado severamente a la galaxia, donde el propio emperador había muerto a manos de su hijo favorito, Horus Dupercal, y la mayoría de las legiones que se mantenían leales al emperador y a sus ideales, estaban desgastadas con la guerra de los traidores. Pero dejando de lado a los pequeños Hume, ahora es momento de hablar del gran Wagh, el cual fue el más grande de la galaxia que jamás haya visto y arrasó al imperio, eclipsando incluso al que el propio Horus derrotó durante la cruzada de Ulanor. Recordemos que el Wagh de la cruzada de Ulanor fue el más grande de su tiempo, y el cual le valió el título de señor de la guerra al propio Horus. La bestia era un orco bastante inteligente, capaz de hablar un gótico perfecto, amargado por la humillación de su raza durante la cruzada de Ulanor, tenía la intención de paralizar a la humanidad y gobernar toda la galaxia. El imperio solo pudo detener su gran avance a un gran costo y con medidas desesperadas, siendo el orco que devastaría al Adeptus Astartes como ninguno antes. Pero antes de seguir me gustaría decir que la bestia no solo era un caudillo conocido como la bestia, más bien era una colección de seis orcos caudillos, monstruosamente poderosos e inteligentes, cada uno de los cuales comandaba una legión, si se le puede decir de alguna manera. Estas legiones, como tal, luego se convertirían en los clanes más famosos en los años siguientes. Sin embargo, retomando la bestia, el Primork que el imperio encontró era más grande que los demás, este fue apodado la bestia de las bestias. En las transmisiones interceptadas por el ejército imperial, el jefe de guerra se refiere a sí mismo en términos orcos que desafían la traducción exacta del alto gótico, pero más o menos equivalente a bestia, soy una matanza o señor que traerá una gran matanza. Cabe destacar que para los orcos que componían a lo que eran el conjunto de bestias, se les dio un nombre especial, los cuales eran los Prime Orcs. Esto debido a que fueron quizás los caudillos orcos más grandes jamás encontrado, lo que la sociedad orca denotaba su poder, prestigio y letalidad. En una transmisión se emitió que la bestia tenía el tamaño de un bloque de habitáculos, la bestia hizo que incluso los noobs parecieran meros niños en su presencia. Su boca estaba prácticamente llena de colmillos del tamaño de troncos de árboles. Cuando finalmente se encontró a la bestia en Ulanor, al principio se pensó que la bestia era una estatua, sin embargo cuando la estatua se movió, los invasores imperiales se dieron cuenta de que de hecho, era un orco enorme, de al menos 10 metros de altura, encerrado dentro de una armadura de batalla. Este orco era más grande que las otras bestias, su armadura estaba adornada con marcas de color negro y blanco, y su casco tenía cuernos con una cara de orco gruñendo que cubría la suya, y adornado con rubíes. Por su parte, los otros orcos principales encontrados con las fuerzas imperiales de Ulanor, eran del tamaño de un pequeño gargante. Un solo brazo de su enorme armadura de batalla estaba equipado con dos cañones de batalla, así como cañones automáticos, lanzamisiles y lanzallamas, y otro tipo de armas que solo los orcos se les ocurrirían. Sin embargo, lo más preocupante era su otro brazo, en el cual se empuñaba una masa la cual era del tamaño de un marino espacial. Este orco, al igual que el anterior, llevaba una armadura completa. Llevaba tatuajes azules a la cara, y lo acompañaba una corte de enormes orcos con símbolos de las calaveras de la muerte. Otros orcos de este tamaño, que se especula que son bestias menores, fueron vistos brevemente explorando la onda expansiva psíquica que destruyó a los orcos de Ulanor. Dado que había seis tronos en la sala del trono de la bestia, cada uno asociado con un símbolo diferente. Se especuló que eran orcos principales, y cada uno fundó una legión entre el guaje de la bestia. Ahora sí, después de las descripciones físicas de las bestias, es momento de hablar de su historia. La bestia de las bestias se cree que se originó en Ulanor. La bestia apareció por primera vez a la cabeza de un guaje en el segmento unsolar, después de destruir al mundo de Adamantua, y casi humillar por completo a todo el capítulo de los puños imperiales. Después de la destrucción de Adamantua, la bestia inició su gran avance a través del segmento unsolar, matando a miles de millones de imperiales e invadiendo sectores enteros. El guaje de la bestia, el campo era tan poderoso que influenció a los orcos bajo su control para que crecieran mucho más y se volvieran más agresivos de lo habitual. A pesar de perder una luna de ataque durante la batalla por Sanctus, la bestia fue capaz de proporcionar con éxito otro ataque directamente sobre terra. Mientras la galaxia ardía, las fuerzas imperiales buscaron el mundo natal de la bestia, que se creía que era Ulanor. Los imperiales, bajo el regreso de Vulcan, finalmente organizaron una invasión masiva de Ulanor, en una apuesta final para tratar de matar a la bestia, quien reveló su astucia estratégica al atraer a los invasores a las zonas de muerte urbanas en lugar de confrontarlos directamente. La bestia tenía la intención de retrasar a los imperiales en Ulanor, el tiempo suficiente hasta que el planeta de ataque convertido pudiera teletransportarse a terra, usando la luna de ataque todavía en su órbita y acabar con el mundo del trono de una vez por todas. Sin embargo, Vulcan fue capaz de liderar a un grupo de astartes directamente a la parte del palacio gargante de la bestia, en su capital de Gorkogrod, y confrontar a la criatura directamente. Según los deseos de Vulcan, el orco comandante Cardolanj evacuó las fuerzas del templo y permitió al primar que luchara contra la bestia directamente. Durante su duelo, la bestia reveló que hablaba un gótico imperial perfecto, regodeándose de que la humanidad estaba a sus rodillas y que sería su fin. Vulcan tomó al jefe de guerra y ambos cayeron en el generador de energía del templo gargante, donde el primar que quedaría imbuido de energías del todopoderoso Wagh. Sin embargo, en lugar de ser consumido por las energías como tantos otros hombres, Vulcan usó la energía primitiva y salvaje para volverse uno con ella y lanzar un último ataque. Este golpe provocó una destrucción en cadena de todo el generador, provocando una reacción en cadena en la cual todo el templo fue destruido y aparentemente los destruiría a ambos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la bestia de alguna manera había sobrevivido a su encuentro con Vulcan, anunció su presencia en la luna de ataque sobre Terra. Corland luego lanzó un nuevo plan para tratar de matar a la bestia usando un orco psíquico capturado, junto con la hermana del silencio para crear un devastador Wagh inverso. En la segunda invasión de Ulanor, la bestia aparentemente fue asesinada por el ritual después de que una fuerza de ejecución dirigida por Corland llegara nuevamente a su palacio. Sin embargo, un poco después de su muerte apareció otro caudillo orco aún más grande. Los pequeños Hume ahora sabían que había seis bestias, cada una de las cuales era un orco principal al mando de su propia legión. Esta bestia se identificó como la misma con la cual había luchado Vulcan. Luego de ser identificado, mataría a Corland. Después de la muerte de éste, Maximus Taen, señor del capítulo de los puños imperiales, reconstruyó a los puños imperiales usando porciones de hermanos de batalla cada capítulo del último muro. Esto debido a las dos invasiones fallidas en contra de Ulanor. Sin embargo, éste encabezaría una tercera fuerza de ataque. En la tercera batalla por el planeta, Taen y su séquito nuevamente intentaron usar un psíquico orco capturado junto con el ritual de las hermanas del silencio para matar a la bestia durante la batalla. El equipo de asesinos se encontró con uno de los orcos principales que se especuló que era la bestia de las bestias. Cuando estaba a punto de acabar con los invasores imperiales, la cabeza de la bestia explotó debido al ritual psíquico. Los restantes orcos de las clases bestia y la mayoría de las pieles verdes de Ulanor, murieron con él. Sin embargo, se eligió un orco aproximadamente el doble del tamaño de un margen espacial para ser presentado oficialmente como la bestia ante el público del imperio. Lo suficientemente grande como para que el imperio no pareciera débil por luchar, pero no tan grande como para fomentar la cobardía, ya que la bestia de las bestias podía medir más que un gargante orco. A raíz de la caída de la bestia por su parte, su wagh se derrumbó, pero tomó muchos años y una cruzada de un siglo por parte del imperio. Sin embargo, hizo algo mucho más importante, que era recordarles al imperio el miedo que podían infundir los orcos en la galaxia. Además de que a raíz de este wagh, luego encontraría un puesto otro orco muy importante, el cual era Gaskul Makurutraka, el cual si bien actualmente es uno de los orcos, si no es que el orco más importante, se compararía como un orco al lado de un Gretshin en comparación con lo que es la bestia de las bestias. Como siempre, muchas gracias si han llegado hasta aquí. Igual, siempre agradezco los likes y los comentarios, ya saben que los veo siempre. Igual, muchas gracias por la aceptación del canal, me sorprende el número que somos ahora. Ya casi llegamos a hacer medio capítulo hasta antes, ojalá podamos llegar a hacer un capítulo completo. Si les gusta el contenido, no duden en compartirlo también. Y si quieren unirse al grupo de Telegram, pueden hacerlo mediante el link que está abajo en la descripción, por el cual se realizan encuestas, y con este se eligen los temas de los siguientes videos. Y recuerden, que el verde siempre es mejor, porque los orcos son verdes. Solo por eso Vulcan pudo enfrentar a la bestia, porque estaba pintado de verde, y aun así, no tuvo suficiente verde.